Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B Y bueno, aquí está la convocatoria oficial para que se arme el video de los 10 mejores discos de 1991 de acuerdo a ustedes, los seguidores de Lado B. Para aquellos que no han tenido oportunidad de ver esos videos y de participar en esos videos lo que estamos haciendo en el canal es una serie de videos en los cuales ustedes están armando sus 10 discos favoritos de cada uno de los años que terminan en uno ya salieron los dos primeros videos, sus 10 discos favoritos de 1971 y de 1981 y en esta convocatoria, la convocatoria oficial de hoy es para que ustedes me digan cuál es su disco favorito de 1991 la mecánica es la misma que siempre, les pido que me pongan en los comentarios de este video cuál es su disco favorito de 1991, su disco favorito ahora muchos me han pedido que si pueden poner más de un disco pueden ponerme la cantidad de discos que quieran, pueden si quieren hacerme su top 10, su top 20, los que sean pero el voto solamente, el voto que voy a tomar en cuenta es el voto del disco que pongan en número 1 o el primer disco que pongan en su comentario, ya había hecho yo un par de videos en los cuales ustedes me ponen sus 10 discos favoritos, pero en general no me los ponían en orden y a final de cuentas a mi se me complicó muchísimo hacer ese conteo y ese cómputo entonces para que estos videos, el conteo de los votos sea lo más sencillo posible por eso les pido que me pongan un solo disco, insisto, me pueden poner la lista de la cantidad de discos que quieran pero les pido que me pongan cuál es de todos su disco favorito o voy a tomar en cuenta el primer disco que anoten en los comentarios la convocatoria igual que siempre la voy a dejar abierta por dos semanas y les voy a avisar también aquí en los comentarios del video cuando se va a cerrar la misma y la dinámica va a ser igual que en el video de 71 y de 81 en el video de 1991 les voy a decir cuáles son los 10 discos favoritos de la comunidad del Adobe en orden descendente de 10 a número 1 y después de enseñarles cuáles son esos 10 discos igual que en los otros dos videos les voy a platicar al final del mismo cuáles son mis 10 discos favoritos de 1991 y voy a seguir así la misma dinámica hasta que lleguemos a los 10 discos favoritos de ustedes del 2021 y también voy a hacer un video especial de como siempre lo hago todos los años de cuáles son mis 10 discos favoritos de este año entonces ya saben pónganme en los comentarios de este video cuál es su disco favorito de 1991 sé que va a estar complicado porque 1991 fue un año espectacular salieron muchos discos muy icónicos en la historia de la música tengo una idea muy clara de hecho creo que va a pasar algo muy similar a lo que pasó en los otros dos videos en los cuales el disco que quedó en número 1 recibió el doble de votos que los discos que quedaron en lugar 2 y en lugar número 3 combinados lo mismo pasó en 1971 lo mismo en 1981 tengo el presentimiento que va a pasar lo mismo en 1991 aunque por ahí hay dos o tres discos que a lo mejor le pueden hacer pelea a ese disco que tengo en mente que va a quedar en número 1 no sé, la comunidad del lado B es imprescindible entonces ya veremos voy a dejar en la descripción del video una liga a cada uno de esos dos videos y si no se quieren perder las siguientes convocatorias del año 2001, 2011, 2021 les recomiendo que le hagan click a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo al canal pero lo que estoy haciendo es un mes subo la convocatoria y al mes siguiente subo ya el video con los resultados y bueno, nada, espero que muchos de ustedes se animen a participar me despido, cuídense y nos vemos pronto, chao